¿Qué tal amigos? Programa Diálogos Divinos. Les saludamos el Dr. Salvador Tomassini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Continuamos con María. Continuamos con María. A ver. Dice, María Santísima, socia de Cristo Mediador entre Dios y los hombres. Es muy atractivo ese nombre, ¿no? Socia. Es una socia en la empresa de redención. Ajá. Y dice el Padre Roschini, en los escritos de Valtorta, María Santísima aparece íntima e indisolublemente asociada a Cristo Mediador en toda la obra de nuestra salvación. Al realizarla, primera fase, como al aplicarla individualmente a los miembros de la humanidad a través de los siglos, segunda fase. Debido a su asociación al realizar la redención de la humanidad, María Santísima aparece como corredentora junto al Redentor. En cambio, debido a su asociación al aplicar la redención individualmente a los miembros de la humanidad, María Santísima aparece como distribuidora de todas las gracias. Por consiguiente, expondremos estas dos cuestiones fundamentales. María Santísima, corredentora del género humano, es decir, cooperadora para obtener todas las gracias. María Santísima, distribuidora de todas las gracias. Bueno, sí, dos facetas en donde se nota la acción de María. En el tiempo con Jesús, ella participa activamente en el sufrimiento de Jesús. O sea, ella toma parte como corredentora en ese momento. Pero luego Jesús la deja como la depositaria de todos los bienes de esa redención. Y esa depositaria, o sea, la tiene que pasar todo aquello, pasarlo a la iglesia para que la iglesia lo aplique a cada uno de nosotros. Por lo tanto, ahora de corredentora ya se vuelve mediadora de todas las gracias, que en realidad no es más que tomar los frutos que se consiguieron en la redención, tanto por Jesús como por ella, y aplicarlos individualmente, como nos explicó ahorita el padre Roskini. Ya los irá tomando cada quien. Así es, ya el tomarlo o no tomarlo, eso ya depende de nosotros. Pero el hecho de pasarlo, de darlo, es de María, porque ella es la depositaria. A ver, seguimos. Luego dice, María Santísima corredentora del género humano. En los escritos valtortianos, la Virgen aparece asociada a Cristo Redentor como corredentora, al aplicar la salvación de la humanidad, o sea, el conseguir todas las gracias de la redención, en la siguiente forma. Inciso A, con el título de corredentora. Inciso B, asociada a Cristo Redentor como corredentora. Inciso C, con la modalidad de dicha asociación, como nueva Eva unida al nuevo Adán. Inciso D, con el efecto de tal asociación, la liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte. Inciso E, como fundamento de la corredención. Inciso F, como motor supremo de la corredención. Este título de corredentora, o sea, nos dicen que desde el siglo XV se empieza a usar, ¿no? Y primero se le aplica, o sea, a partir del siglo XVIII, se le aplica como redentora, no como corredentora. Y después, ya, o sea, a partir del siglo X, un poco después del XVIII, ya en el XIX, se le pone como corredentora, y que es lo que en la actualidad todavía está. Incluso es el quinto dogma de María, que se está ahorita estudiando ya para hacerlo oficialmente. Pero prácticamente esto se le aplica desde, prácticamente desde siempre. Y del siglo XV para acá, dentro de la iglesia. Seguimos, dice, con el título de corredentora del género humano. Este glorioso título, Mariano, se encuentra con mucha frecuencia en los escritos de Valtorta. Además de usar con frecuencia el título de corredentora, Valtorta le da el significado preciso. Dice, se convierte en corredentora y por lo mismo en rescatadora de la tierra. De hecho, la corredención es una cooperación al rescate de la tierra, o sea, del género humano, de la esclavitud del pecado y de la muerte, que fue introducida sobre la tierra por envidia del diablo, mediante el pago de un precio, los méritos y las satisfacciones del sacrificio de Cristo y de María. Una simple nota, sí. Cuando María Valtorta escribe tierra con mayúscula, se está refiriendo a la familia humana. Cuando lo escribe con minúscula, se está refiriendo al mundo. Asociada a Cristo Redentor como corredentora. También ella, como Cristo su Hijo, ha sido llamada por Dios a una misión de Redentora, por lo cual su corazón fue destrozado por el género humano y por el amor al género humano, así como lo fue el de su Hijo Jesús. Dice Jesús, ella es salvadora como yo. Vosotros, dice Jesús, me habéis tenido, porque María ha aceptado, treinta y tres años antes que yo, beber el cáliz de la amargura. Sobre la orilla de la copa que he bebido, entre sudores de sangre, he encontrado el sabor de los labios de mi madre, y lo amargo de su llanto estaba mezclado con la hiel de mi sacrificio. Y creedlo, que permitir que sufriera, ella que no merecía el dolor, ha sido para mí la cosa más costosa. Recuerdo su vida martirizada de corredentora, sin la cual yo no habría sido hombre entre los hombres y vuestro Redentor eterno. La misión de salvadores, dice Jesús a Valtorta, es una misión áspera, la más austera de todas, respecto a la cual la vida del monje o de la monja, de la más severa regla, es una flor comparada con un montón de espinas. María es testimonio del superamor misericordioso de Dios hacia el hombre, porque a través de María, madre del Redentor, Dios ha obrado la salvación del género humano. Toda la gracia, dice Jesús, se ha reunido en una mujer, y ella la ha dado a luz al mundo, para que éste fuese redimido. Creo que también vale la pena aquí, o sea, que el principio de esta asociación de María a su hijo, a Jesús, en toda la obra de la redención, la ha enseñado Pío IX, León XIII, Pío X, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, y por el Concilio Vaticano II. O sea, esto no es algo que María Valtorta nada más en ella esté, sino que está avalado por todos estos testimonios en donde se toma a María como participante dentro de la redención. Dice el padre Roskini, termina diciendo, la asociación de María Santísima a Cristo Redentor le imponía la renuncia a todos los derechos maternos que ella tenía sobre él. En cada instante de su vida, ella debía recordar, como de hecho siempre lo hizo, que la vocación es superior a la sangre. Esto es algo que María lo menciona en varias ocasiones. Aquí lo están mencionando, o sea, como referido a ella. O sea, la vocación de madre del Redentor debe ser superior a todos los sentimientos que ella puede tener como madre. En alguna ocasión también ella se lo dice a Jesús. O sea, que la vocación es superior totalmente a la sangre, o sea, a los afectos, a la parte moral del individuo. Y esto nos viene a recordar lo mismo que es para ellos, es para todos nosotros. O sea, debemos recordar que la misión, la vocación, es superior en todos sentidos a la sangre, o sea, a la familia. Todo aquel que se sienta llamado a estar cerca de Dios, una vocación religiosa, o sea, sacerdote o religiosa, y que en muchas ocasiones se encuentra con la oposición definitiva, tenaz de la familia, pero se le debe hacer caso a Dios, no al hombre. Y esto es en forma general. O sea, en muchas ocasiones como que omitimos, omitimos seguir lo que Dios nos inspira, lo que Dios quiere de nosotros, por hacerle caso al hombre. O sea. Y debemos recordar que primero la obediencia es a Dios, y después al hombre. Y ahí entra esto, ¿no? La vocación es superior a la sangre. Ajá. Dice el padre Roskini, digno de mención es el diálogo sostenido entre Jesús y Judas Iscariote, un día después de un severo discurso dicho por Jesús en Belén de Galilea. Para Judas, el discurso no fue agradable. Se lo dice claramente a Jesús, porque le advertía le podrían dañar. Ya lo ves, dice Judas a Jesús, ¿qué le sucedió al bautista? El mártir, le contesta a Jesús, siempre es glorioso. Pero con la muerte, dice Judas, se impide a sí mismo de ser maestro, ocasiona dolor a los discípulos y familiares, evidente alusión a la madre, María. Escapa de él de toda pena, pero deja a los demás en penas más grandes. La vocación, responde Jesús, es mayor que la sangre. Y el cuarto mandamiento, pregunta Judas, viene después de los dedicados a Dios. Una madre, tú lo has visto ayer, ¿cómo sufre por un hijo? A esta alusión Jesús se dirige a su madre y le dice, Madre, ven aquí. María acude junto a Jesús y pregunta, ¿qué deseas, hijo mío? Madre, Judas de Queriód está defendiendo tu causa porque te ama y me ama. ¿Mi causa? ¿En qué? Me quiere convencer de tener una mayor prudencia para que yo no sea atacado como nuestro pariente, el bautista. Me dice que es necesario tener piedad de las madres, cuidándose por ellas, porque así manda el cuarto mandamiento. ¿Tú qué dices? Yo digo, responde la Virgen, que no amaría más a mi hijo como Dios, que llegaría hasta dudar de haberme engañado, de haber sido siempre engañada sobre su naturaleza, si lo viese venir a menos en su perfección al degradar su pensamiento con consideraciones humanas, perdiendo de vista las consideraciones sobrehumanas, es decir, el redimir, el buscar redimir a los hombres por amor de los mismos y para gloria de Dios, a costa de crearse penas y rencores. Él tiene la misión más grande que haya existido y que existirá sobre la tierra y ciertamente tiene de Dios los auxilios proporcionados a tan grande misión. Bueno, o sea, vuelven a responder exactamente con la misma, el mismo tema, ¿no? O sea, y esta parte que dice María, o sea, llegaría a dudar de que realmente fuese quien es. Claro, Dios no puede, o sea, la misión de Jesús es su propia misión, que es una misión divina y esa misión, o sea, está llevada a cabo por él, que es Dios, y si Dios claudicara en su decisión, ya no sería Dios. Entonces María, con toda razón, dice, dudaría, llegaría a dudar de él, de lo que es, ¿no? Sí, yo me pongo a pensar, para los que no creen en el tamaño real de la Virgen, cómo le hubiera estorbado a Jesús una mamá normal. Así es. No, mi hijito, ¿no? Sí, durante toda su vida, desde que nació. Eso es algo que, bueno, ojalá que las personas que no aceptan a María, o sea, lo pensaran un poco, ¿no? Tener a un Jesús sin madre, sin mamá, y una mamá de este tamaño, no una mamá cualquiera, no como una mamá que tenemos todos, o sea, una mamá biológica, sino una madre divina, porque ese es el punto. O sea, deberíamos de entender que si yo tengo a un Jesús, pero no tengo a la mamá divina junto a él, Jesús no es Jesús. Porque el hombre Dios, o sea, la divinidad, no se hubiera podido encarnar en ninguna mujer de este mundo si no fuera total y absolutamente especial y favorecida con dones inimaginables para poder concebir en ella al Dios. Pero no sé cómo piensan que su Jesús es divino y tiene una madre común y corriente. Sí, pues no. Y quizá más corriente que común. O sea, qué tremenda equivocación sufren. Y no se nos olvide algo que es totalmente necesario recordar. María es la depositaria de todas las gracias. Y dicho por Jesús, nadie entra al cielo si no es por María. Porque ella es la dadora de todo lo que Jesús nos deja. Jesús no nos lo deja a nosotros, porque sabría, Él sabe que lo desperdiciaríamos. Jesús lo deja a su madre para que ella sea la que distribuya, de acuerdo a la respuesta de cada uno de nosotros. Que nos lo vaya dosificando. Así es. Seguimos. Dice, la asociación de la Virgen a Cristo se ha extendido a toda la vida redentora de Cristo, al inicio, en el desarrollo y al término o epílogo de la misma. Quisiera, dice Jesús, que cuando pensárais en María, meditaseis sobre su agonía que duró treinta y tres años y ha culminado a los pies de la cruz. Ella la ha sufrido por vosotros. Nosotros las madres, dice la Virgen, permanecemos unidas con el Hijo siempre. Y el Padre Raskini dice, parte del inicio de la vida redentora de Cristo, o sea, de su primer ingreso al mundo para redimirlo, ingreso efectuado a través de María, fue entonces que María, con su sacrificio, ha iniciado la redención, dice Jesús. Y María, yo he renunciado desde el momento que lo he tenido a mi Hijo. Lo he dado a Dios, lo he dado a vosotros. Pero todavía sigue el dolor de María, ¿verdad? Actualmente con todos los pecados del mundo sigue estando Jesús clavado en la cruz y María clavada con él. Así es, y no solo eso, recordemos lo que dijo hace un momento. Por un lado es corredentora, junto, o sea, sufriendo a la par con su Hijo, ¿no? Pero por otro lado es mediadora. Ahora, ella tiene todo lo que su Hijo consiguió, todo ese sufrimiento, todo ese martirio de su Hijo y de ella, culminan en un cúmulo de gracias, de dones para todos nosotros. Y que eso lo tiene ella para dárnoslo con la alegría infinita de ver que el martirio, tanto de su Hijo como de ella, tiene un resultado positivo. O sea, que tú lo vas a aceptar, que Alejandro lo va a aceptar, que todos lo vamos a aceptar. Y entonces está viendo, es el, como el, como diríamos, el alivio de todo el dolor que sufrió, porque ahora está viendo los resultados. Y está viendo los resultados en otros hijos de ella, que somos todos nosotros. Pero al momento de ver que no lo recibimos, se vuelve otra vez a acrecentar ese dolor en ella. No solo el dolor de su Jesús que sigue sufriendo, sino el dolor por el rechazo que nosotros estamos haciendo, prácticamente de la pasión de Jesús. Porque la pasión de Jesús es la que nos consigue todas estas gracias. Si yo no las recibo, estoy definitivamente desperdiciando la pasión de Jesús. Y entonces sí, el dolor se vuelve más crudo, porque es un dolor ahora inútil. Inútil, inútil para aquella criatura, inútil para N número de criaturas. Y por lo tanto ahora María, junto con su Hijo, se duelen. Y es un dolor más agregado a los dolores que ya pasaron. Sí, es como en una lectura de Luisa, que Jesús habla de ser como un padre que a su hijo, que le falta la vista, le faltan los brazos, le falta todo. Él se los arranca para dárselos. El padre se arranca los ojos, se arranca los brazos, se arranca todo, porque le habla que todo y el hijo no los usa, los deja estar. Él nos desprecia, ¿no? No, los deja tirados, no, ni siquiera los usa. Y entonces prácticamente lo que estamos, eso es lo que estamos haciendo. O sea, de alguna manera Jesús se entregó totalmente por nosotros toda su vida. Toda su vida es su vida ya de sufrimiento. Es para rehacernos por algo que nosotros estamos haciendo mal. Sus espinas son para rehacer nuestros pensamientos, los flagelos para rehacer nuestras obras. En fin, y no le damos cabida a eso. Por lo tanto, se duplica el dolor por la ingratitud. Y esa, la ingratitud es la que él dice que es el sufrimiento más atroz que él tiene, ¿no? Porque es lo que él está sufriendo por aquella criatura y el dolor que aquella criatura le da es decir, ¿sabes qué? No quiero esto. O sea, yo quiero lo mío. Después de haberle dado el anuncio, el arcángel le dice, El mundo, el cielo, el eterno esperan tu palabra de aceptación. Ella pronunció la palabra esperada, pero a cambio de cuánto dolor. Dice Jesús, El dolor grande, enorme, máximo, absoluto, ha penetrado en ella, con la violencia de un meteoro que cae del cielo, en el mismo momento en el cual ella conoció el éxtasis de la unión con el Espíritu Creador, en el momento en el cual concibió al verbo lo encarnado redentor por obra del Espíritu Santo. Beatitud y dolor han oprimido con un único lazo el corazón de María en el momento de su altísimo Fiat y de su castísimo Esponsalicio. Felicidad y sufrimiento se fundieron en una sola cosa, así como ella se había hecho una sola cosa con Dios. Llamada a una misión de redentora, el dolor superó desde el primer momento a la felicidad. Esta sobresalió en su asunción. Unida al espíritu de sabiduría, le fue revelado cuál era el futuro reservado a su niño. Y no hubo más alegría en el sentido habitual de la palabra para María. A cada hora que pasaba, mientras me formaba recibiendo vida de su sangre de madre virgen y oculto en lo profundo, tenía inexpresables intercambios de amor con mi madre. Un amor y un dolor sin comparación. Se elevaban como olas de un mar tempestuoso en el corazón de María y flagelaban con su potencia. El corazón de mi madre conoció la mordedura de las espadas del dolor desde el momento en el cual la luz, dejando el centro del fuego uno y trino, penetró en ella iniciando la encarnación de Dios y la redención del hombre. Y aquella mordedura crecía hora tras hora durante la santa germinación. Sangre divina que se formaba con una fuente de sangre humana. Corazón del hijo que latía al ritmo del corazón de la mamá. Carne eterna que se formaba con la carne inmaculada de la Virgen. Palabras, perdón, palabras muy curiosas, ¿no? Carne eterna que se formaba con la carne inmaculada de la Virgen. ¿No parece como una incongruencia? Sí. ¿Por qué carne eterna? Porque el verbo se hizo carne. Y desde toda la eternidad. No en forma material, o sea, no en forma materia, sino en la mente de Dios y en la mente de Dios, en el acto único de Dios, el verbo siempre tuvo una segunda naturaleza que era la naturaleza humana. Esa era la carne eterna. Y por eso dice carne eterna que se formaba. Qué curioso que algo que es eterno se forme. Pero es por eso. Es la idea en el acto único de Dios de un Jesús, o sea, eterno. Segunda persona, este, vuelta carne. Y aquí ya se materializa y entonces se forma. Pero con la carne inmaculada de la Virgen. Eso es lo que decíamos hace un momento. ¿Cómo puede ser que un Dios se pueda engendrar en una mujer que no tiene las características de la divinidad? O sea, ¿en qué mente cabe que ese Dios se haya podido poner, engendrarse, recibir el alimento, pasar nueve meses dependiendo de una mujer común? Sin la unión con la divinidad. Perdón, pero no. No creo que haya posibilidad de que haya sido el plan de Dios ese. No, definitivamente no. O sea, aquí no era tanto el plan. Es la necesidad de Dios de habitar, de estar en un lugar donde la divinidad esté. No puede estar donde la divinidad no está. Creció el dolor en el momento en el cual nací para ser la luz de un mundo en tinieblas. La felicidad de la madre que besa a su criatura se transformó en María, en la certeza de la mártir que sabe que se acerca más su martirio. A ese corazón que merecía toda la felicidad destinada a un Adán sin culpa, ha debido soportar todo el dolor por vosotros. Por vosotros la pena de hacer sufrir a José. Por vosotros el nacimiento entre tanta desolación. Por vosotros la profecía de Simeón que le removió la espada en la herida, remachando y agudizando el corte de la espada. Por vosotros la fuga a tierra extranjera. Por vosotros las angustias de toda una vida. Sabía mi suerte, dijo la Virgen a Valtorta. La sabía porque no ignoraba el destino del Redentor. Las profecías hablaban de su enorme sufrimiento. El Espíritu de Dios unido a mí me iluminaba más de lo que las profecías decían. Por esto. Esto es algo que, perdón, esta interrupción, pero se dice que María por medio de las escrituras podría saber lo que se profetizaba de su hijo, ¿no? Pero aquí, o sea, nos dice esa unión que nunca se interrumpió con el Espíritu Santo le hacía ver y comprender y saber cosas que no estaban descritas en ningún lado. ¿Sí? Entonces, estaba descrito la parte material, cruenta, de la pasión de Jesús. Pero esa parte interior, esa parte de la pasión interior, esa parte de rehacer al hombre, esa parte de la ingratitud que el hombre iba a tener hacia todo lo que él hacía, definitivamente no estaba. ¿Sí? Por esto, desde el momento en el cual había dicho he aquí la sierva del Señor, había aceptado el dolor junto al amor. Pero cuánto dolor sentir y ya ver que muchos hombres habrían tomado el bien, hecho hombre, para hacerse ellos mismos un mal. Habrían tomado el bien. Hecho hombre. Y aquí nos recuerda aquel árbol, ¿no? El conocimiento del bien y del mal. Y que nos está diciendo aquí, el bien que es Dios, pero hecho hombre. Sí. ¿No podríamos suponer que ese bien hecho hombre estuviera ahí en aquel árbol? Sí, pues sí. O sea, ¿quién estaría ahí? Jesús. Jesús, la divinidad. El mismo Jesús dice, el fíate es la palabra que me atrajo del cielo al seno de María y puso sobre mí la cruz para redimir al mundo. La misma Virgen ha revelado al evidente la íntima aflicción de su alma frente a la pasión de José, que sufrió después de su misteriosa maternidad. Aquella fue, dice la Virgen, nuestra primera pasión que duró varios días. Si Dios no me hubiese dicho, calla, y me habría atrevido, con el rostro hacia el suelo, a decir a José, el Espíritu ha entrado en mí y el germen de Dios está en mí, y él me habría creído porque me estimaba y porque, como todos los que nunca mienten, no pensaba que otros mintiesen. Sí, con tal de no mortificarlo, habría vencido mi renuencia de darle a conocer tal maravilla obrada en mí, pero obedecí al mandato divino, y desde aquel momento he sentido la primera herida sangrarme en el corazón. El primer dolor de mi suerte de corredentora lo he ofrecido y sufrido para reparar. Ese es otro aspecto muy importante. Ella hubiera podido, o sea, lo más lógico es que ella hubiera tratado de disculpar de explicar, no disculparse, sino de explicarle a José qué es lo que había pasado, porque José se da cuenta que ella está embarazada. ¿Cuál es la primera reacción de José? Es decir, ¿me engañó? Sí. Ese es como lo... Lo más humano. Así es. Lo más humano. Y como era un hombre santo, era un hombre justo, o sea, decide no darlo al público, o sea, no denunciarla, porque sabía cuál era el destino de una persona así que lo hubieran podido lapidar. Pero la quiere repudiar. ¿Qué es eso? Es decir, abandonarla, ¿no? cómo va a estar con una mujer primero que lo engañó, porque María le había dicho que ella quería consagrarse virgen por el resto de su vida, según los relatos, o sea, que no quería conocer ningún hombre. él también se muestra y dice que él también había hecho ese mismo ofrecimiento y de repente le salen con que... ¡Tutón! ¿Sí? Sí, pues. Entonces, lógicamente, lo primero es, dice, no la quiero. Me engaña, es fingida, es mala, ¿no? Sí. Y María sufre por eso, sabe que José está pensando mal de ella, pero no dice nada, ¿no? No dice nada. ¿Por qué no lo dice? Porque el ángel le dice que no diga. Porque Dios le dijo, calla, yo me encargo de esto. Lección tremenda para nosotros. Nunca responder. Nunca responder a nada. siempre esperar a que sea Dios quien ponga la aclaración ante quien deba ponerla. ¿Sí? Es difícil. Sí, es difícil, definitivamente, sobre todo cuando uno tiene la razón. O sea, teniendo uno la razón, se cuesta un trabajo enorme porque sabe uno que lo están juzgando, que lo están malinterpretando y que lo están condenando. Sí. Sí. Sin embargo, la actitud es calla. Yo me encargo. Cuando son cosas de Dios, claro está, ¿no? Hay algunas preguntas. A ver. Dice Angélica, dice, para las personas que no saben nada de la Divina Voluntad, el primer libro a conocer sería Las Horas de la Pasión. Sí. O sea, es un libro donde vamos a penetrar mucho en la parte sufriente de Jesús. Y es un libro en donde podemos encontrar realmente a este Jesús que nos ama con un amor increíble y nos va a ir diciendo cosas que no que no sabíamos. Ese ir rehaciendo al hombre, el porqué de los sufrimientos, en fin, creo que sí es una buena una buena entrada. Pregunta, Esperanza, que que sí habrá algún retiro en Monterrey pronto. pues que tengamos así ahorita programado, ¿no? Esperemos que pronto se pueda dar. Dice, dice, Lupita, entonces a la Virgen también se le debe adorar como a Dios, pues me han enseñado que la adoración solo es para Dios y para María es devoción y veneración. Bueno, se dice que a María no se le adora sino se le venera. O sea, porque efectivamente la adoración solamente es a Dios. Aquí necesitamos aclarar varias cosas. Todo lo que podamos hacer hacia la Virgen no es hacia la criatura, no es hacia la persona, sino es hacia lo que Dios hizo en ella y lo que Dios puso de él en ella. Hay un pasaje muy como que nos aclara todo esto en los escritos de Luisa, donde Luisa dice que está haciendo la adoración al crucifijo y de repente abre los ojos y ve que en la cruz está ella, no está Jesús. Y entonces ella se espanta y dice, esto es idolatría, esto está mal. Y se le presenta a Jesús y le dice, espérate, mi voluntad merece adoración donde quiera que esté, donde quiera que esté. Y si está en una criatura, lo que se está haciendo es adorando a mi voluntad en esa criatura. y nosotros hemos confundido a la criatura con lo que Dios hace en ella. Ese es un terrible error que tenemos hacia los santos. A los santos veneramos al santo y no debería de ser así, deberíamos de estar venerando a lo que Dios hizo en el santo porque la santidad del santo sale de Dios. Claro, el santo tiene su parte de aceptación, de seguimiento, de todo, sí, pero el punto principal, lo grande del santo no es la persona, sino lo que Dios puso en la persona. Creo que si esto lo pensáramos un poquito, terminarían todas esas actitudes de, no sé si decirlo de esta manera, o sea, como pues no sé, de adorar a una persona, o sea, sí se entiende, ¿no? Sí. Y no es así, estamos adorando, no adorando porque en los santos no es adoración, en los santos es veneración porque no hay vida divina en ellos, pero deberíamos de estar venerando lo que Dios puso de él en ellos. Dice Mirna, ¿cómo debo entender que para obrar en divina voluntad necesito a Jesús en mí? Pero en una lectura, Jesús le dice a Luisa que aún su misma presencia le sería un estorbo, que es lo que estoy entendiendo mal. Bueno, es que una cosa es la presencia sensible de Jesús ante ella, o sea, el que Luisa lo veía, el que Luisa lo oía, lo tocaba, esa es una presencia sensible y esa presencia le estorba a Luisa porque le excita la sensibilidad. La presencia de Jesús en la criatura para vivir en la divina voluntad es porque la divina voluntad es él. Él dice yo soy la divina voluntad por lo tanto para poder tener la vida de la divina voluntad en nosotros necesitamos a Jesús en nosotros y un Jesús que se vuelve obrante porque estamos ya medio acostumbrados si ya leyó esto es que ya tiene tiempo estamos acostumbrados a decir ven divina voluntad a hacer esto en mí pero ahora que yo entiendo o que ya Jesús me dijo que él es la misma divina voluntad entonces ya no tengo problema es Jesús quien debe estar en mí porque si no tengo su presencia entonces su voluntad que es su misma vida no podría estar obrando en mí sin él esa es la la diferencia dice Emanuel dice a qué se refieren las mordidas de las espadas las qué mordidas de las espadas a lo mejor el corrector le cambió la palabra mordidas de las espadas hay un restaurante que se llama las espadas no no sabría decirle o sea perdón pero no a lo mejor el corrector cambia la palabra o sea que haya cambiado si quiere escribir otra vez dice Tere doctor mi hermana quiere saber si ella entendió bien en uno de sus programas se comentó algo sobre donde Jesús donde Jesús volvería a engendrarse en Luisa y el regresar a la humanidad y el regresar a la humanidad ¿podría aclararnos? que yo sepa nunca hemos dicho eso o sea que Jesús volviera a engendrarse para regresar a la humanidad no definitivamente entendió mal lo que Luisa hace es la primera persona salida del pecado original que acepta totalmente la vida de la divina voluntad o sea la vida de Jesús en ella y lleva a cabo el reino o sea se establece en las criaturas de la estirpe común se establece el reino y a través de ella lo podemos obtener nosotros eso es lo que es Luisa y ahora cada uno de nosotros con nuestra aceptación podremos hacer que esta divina voluntad sea este Jesús vuelva a estar en nosotros y obre junto con nosotros y entonces extender el reino de su voluntad pero eso yo creo que lo entendió mal bueno no creo estoy seguro que lo entendió mal dice Claudia cuando también un retiro en Jalapa Veracruz bueno pues también o sea en algún día de estos cuando se haya algún grupo o sea hayan personas que se estén dispuestas a asistir a un a un retiro con mucho gusto dice Cecilia del libro que leen pueden mencionar cuál es la lectura de María Valtorta al que corresponde son varias lecturas pues sí si quieren de aquí en adelante podemos leerlo para que vaya quedando en claro ojalá que lo pudieran leer dice Imelda dice yo sigo preguntando si hay escuela de divina voluntad en Morelia me podrían decir la dirección creo que de alguna manera ya se dijo ¿no? París y si no se lo volvemos a poner o sea se lo volvemos a poner o sea porque si hay es más no lo tengo aquí pero el miércoles se lo ponemos en el programa de preguntas Imelda nada más pregunta idolatría idolatría o sea cuando Jesús cuando Luisa está adorando al crucifijo y de repente se ve ella en el crucifijo ella piensa que es idolatría está adorando a un ídolo que sería ella dice Pati si un sacerdote no pronuncia correctamente la fórmula en la consagración en la santa misa esta aún así ocurre si no repite las palabras como son no hay esta consagración y eso puede ser o por negligencia de la persona del sacerdote o pudiera ser incluso por mala voluntad o sea que no quiere consagrar pero también habría que ver qué palabras son las que no dijo o sea las palabras como clave de esto es tomen y coman ¿sí? porque este este es mi cuerpo y esta es mi sangre no sé eso es como el punto culminante de todo esto dice Rodrigo ¿hay algún programa sobre la fe esperanza y caridad? ¿qué significa que la fe es Dios mismo? ¿cómo nos sumergimos en la fe? ¿cómo nos sumergimos en la fe? bueno hay programas donde se ha hablado de de estas tres virtudes teologales que ya ya quedamos en que las tres son Dios mismo o sea la fe es el objeto de la fe que es la divinidad el cielo y que es ese ese estímulo porque la noticia de esa de esa de esa fe me la da Dios el objeto de esa fe es Dios y lo que voy a conseguir es Dios o sea es prácticamente la fe es Dios mismo y Jesús nos lo menciona en varias ocasiones hay una en que dice que el alma debe rodearse totalmente de la fe y dice es que la fe soy yo o sea lo que necesitamos es tener a Jesús en nosotros la fe la esperanza que es es aquello por lo cual tengo la la esperanza de conseguir el objeto de la fe y eso es Jesús a través de la redención la caridad o sea o sea esta tercera como diríamos virtud o sea no es más que el conjunto del amor divino y ese amor divino pues es Dios mismo entonces por eso es que las tres virtudes teologales son Dios Emanuel vuelve a poner dice de la lectura del libro donde María sintió las mordidas de las espadas las mordidas ya entendí o sea las mordidas son el dolor es una forma de decirlo o sea yo siento la mordida del pellizco que me acaba de dar Alejandra la mordida del frío del frío así es o sea es una una manera de de expresar sí o sea el dolor que le ocasionó aquel sufrimiento dice Vico una pregunta ¿en qué parte del libro de cielo Luisa habla habla de Moisés Madre Santa ahora sí me la puso difícil no recuerdo París nos podrías buscar es sencillo nomás poner la palabra Moisés y y vemos pero es más le ayudamos a París dice SM dice doctor ¿me puede dar el nombre del libro y quién lo lo escribió por favor de cuál libro perdón a lo mejor es este este es la Santísima Virgen de en los escritos de María el padre Gabriel M. Roschini probablemente ese ya lo podemos encontrar en internet luego dice en la lectura perdón en la lectura 1932 está nombrado Moisés luego en la 2113 en la 2315 en la 3032 y nada más está mencionado no habla de ellos pero en esas en esas lecturas creo que ya no hay más más preguntas bueno pues amigos con esto terminamos o sea el día de hoy y esperando que contar con su con su asistencia en el próximo programa y hoy le agradecemos a Alejandra gracias a Alejandro gracias y a París hasta luego muchas gracias y gracias por sus saludos y comentarios a Alejandra